Apenas consiguió llenar la mitad de las gradas, pero Santi Domínguez estuvo arropado por los suyos, por su equipo más cercano pero también por afiliados y simpatizantes. Ante ellos presumió de presentar al único partido con programa y se desmarcó de la política de hechas, desarrollada por los socialistas desde Madrid y los populares desde Santiago. Las mayores acusaciones recayeron, sin embargo, sobre la candidata popular Corina Porro, a quien Domínguez acusó de esquivar el debate directo. Además, Domínguez defendió la existencia de un programa oculto en los cajones del Partido Popular y achacó a su presidenta local el haber permanecido callada mientras Alberto Núñez Feijó privatizaba el hospital y reducía la inversión en políticas sociales. Junto a Santi, el portavoz nacional, Guillerme Vázquez, quien atacó duramente a la ideología del Partido Popular. Si hay ideología del Partido Popular, centralista, casposa o servicio dos poderosos. E hay ideologías como do bloque nacionalista galego que trabalha por Galiza e pola súa mayoría social. Hay ideologías e hay valores porque o nacionalismo ten os valores da democracia, ten os valores da esquerda, os valores de Castelao e de Bóveda, os que nunca podrá ter o Partido Popular.